Música 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 ¡Gracias! 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 Lo que pasó con el coqueño de Carifuna que están confundiendo Sope Caracol que es punta, esa es cualquier cosa y como están bailando los jóvenes hoy día como es que ven, los jóvenes se les han prohibido el barrio ¡Gracias! Vamos a demostrárselo como jóvenes de Carifuna para que no hayan diciendo que es Sope Caracol y ya dicen ya, nya, mupe, una... que todos los cantos canistas son pura poesía, ahora están cantando vulgaridades, observen entonces, le dice a Maika Toñáoma, Indanía, Lapinojua, Bángile, Bunda es su nombre, original tiene la cultura de los bantujos, y Bunda le dicen porque asesinaron a un alumno en Tocamacho, que en el siglo pasado, una señora en Máscarilla, hoy día vamos a machucar la cabeza de este hijo de tantas, se punta a punta, debe de la persona que tiene con la cultura de los bantujos, con usted el panguiti y todo. Máscarilla, 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 Máscar ¡Gracias! 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 Quiero aclarar los tambores no se tocan en los velones para la punta porque en la mitología del ritmo creen que van a mudar los espíritus el ritmo que se hacía en el bolso de la judía y porcierto que hay algo... ¡Gracias! 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 Más información www.mesmerism.info 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 ¡Gracias! 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 Los más votadores que se mantienen esta cultura por muchos, muchos años. Erika y Neta. Acaba llegada la deputada Shanti Cristal. Ya la colocó, ya la colocó en el país. ¡Vaya él! ¡Epa! De él, no se ha salido de la película. Así que ir a despedirme jamás. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a esta mujer de Éxito! Un buen aplauso para todas ustedes. Y para ti también. ¡Buenas tardes! 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 que son siete años y no hagan así como se quiera